Llegando acá a la Fiscalía General de San Isidro, Miriam Rodríguez Monona, la cocinera que tenía Diego Armando Maradona, que la acompañó en sus últimos días, que ya declaró, pero hoy convocada nuevamente como testigo por los fiscales de San Isidro, justamente para declarar por segunda vez en la causa. Justamente nos estamos acomodando, perdón la desprolijidad, estamos con los colegas trabajando. Miriam. No quiero hablar, no quiero decir nada, quiero pasar a hablar, a decir lo que tengo que decir y nada más. ¿Pas ampliar la declaración? Sí, ampliar la declaración. ¿Qué es lo más importante que tenés para decir, Monona? ¿Lo extrañas a Diego? Sí, lo extraño un montón. ¿Me dejan pasar, chicos, por favor? No, no, déjenme pasar, por favor. Bueno, no quiere justamente hablar antes de prestar declaración a Calda en la Fiscalía. Miriam, ¿vos viste presencia de drogas en la casa de Maradona? No, 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 no. Lo que querían saber era si había en algún momento droga disponible para él. Eso es lo que querían saber. Se van a enterar de todo si ustedes siempre saben todo. Ahora se van a enterar. No, no, yo no voy a decir nada porque después tengo problemas. Así que no quiero saber nada. ¿Pueden dejar, por favor? ¿Quiénes eran los que tomaban las decisiones? Jorge, creo que abandono de personas. Permiso, por favor, chicos. ¿Creés que abandono de personas por parte de los médicos? No voy a hablar nada, de verdad, chicos, discúlpeme. Por favor, no abandono de personas. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo?